En la clase de hoy vamos a preparar saos. Los ingredientes son patita de cerdo, pepino, cebolla, ajo y culantro, sal y pimienta, ají chombo o picante, jugo de limón y vinagre. Vamos a comenzar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es ablandar la patita. Podemos colocarla en una olla en la estufa perfectamente, va a tomar un poquito más de tiempo o podemos utilizar la olla de presión. En mi caso voy a utilizar la olla de presión. Coloco las patitas, ya están lavadas, coloco culantro, el ajo, sal, pimienta, suficiente para que tomen su sabor y agrego agua que las cubra. Y la voy a cocinar hasta que estén suaves. Importante que estén bien limpias y que no tengan mucho pelito. Si ustedes ven que tienen mucho pelito, entonces prendan la estufa, el fuego y ponganla directamente en la rilla de la estufa con el fuego para que le queme esos pelitos. La colocamos en la olla de presión y yo la voy a programar 30 minutos hasta que estén suaves, que pienso yo que es el tiempo en el que ellas pueden, se van a ablandar perfectamente para preparar nuestro sabor. Mientras tanto, están entonces en la olla de presión, las patitas cocinándose, entonces vamos a proseguir con el resto de la preparación. Por acá con la cebolla la vamos a cortar en julianas bien finitas. En el saú se utiliza mayormente lo que es la cebolla blanca, que es el más tradicional, pero últimamente se utiliza mucho lo que es la cebolla morada. La cebolla morada, que lo utilizan bastante como para darle un poquito más de color, vistosidad y de más alzado, pero en realidad originalmente se hace con la cebolla nacional, la que tenemos nosotros. Así que la cortamos en julianas, también hay personas que la cortan en rodajas para que vayan en la misma forma del pepino, que el pepino lo vamos a cortar en rodajas. En este caso yo la corté en julianas. Cortamos entonces el pepino, yo voy a utilizar nada más la mitad del pepino, lo pelamos. Y lo vamos a cortar en el corte medallón, que nosotros conocemos acá en Panamá como rodajas. Bien fino para que nos quede con bastante sazón cuando vamos a preparar el saú. Ok, esto lo vamos a reservar junto con el jugo de limón y los demás ingredientes, hasta ya la preparación cuando las patitas estén listas. Si tienen el ají chombo fresco, entonces le van a quitar la semilla y lo van a picar bien finito. Una vez que la patita está lista, la retiramos de la olla de presión. Ok. Está bien suave, le hacemos un choque térmico con agua corriendo de la llave o simplemente la dejamos enfriar. Ok. Para entonces preparar el saú. Una vez que la patita esté lista, vamos entonces a proceder, le vamos a agregar el picante, muy importante probar para saber el punto de sal. Ok. Antes de agregarle vinagre, limón y demás, la sal es muy importante. Le vamos a agregar entonces vinagre, el jugo de limón. Y la cebolla con el pepino, esto lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a agregarle más vinagre y más jugo de limón. Que lo cubra un poco más y así el pueda agotar bien en sus sabores. Una vez que mezclamos bien con el pepino, la cebolla y entonces de última, colocamos el culantro bien picadito. Ok. Finamente. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a refrigeración por al menos unas dos horas para que se marine bien y absorba todo y absorba todos los sabores. Refrigeración. Tenemos el saú aquí listo entonces para servir con todo su jugo. Y sus vegetales encurtidos. Lo vamos a poner acá para que se vea más lo que es la patita. Ok. Listo, tenemos listo nuestro delicioso saúl. Espero que les haya gustado esta receta y que la pongan en práctica.